la verdad de él. Sí. Y yo vengo a decirle a alguien, conforme a lo que la Sierva está predicando, que no importa la realidad de vida que te tocó, la verdad no es esa que tú estás viviendo. Eso sí. No es esa. Mira, la gente que re que te conoce. Amén. Pero la gente realmente no te conoce. Así es. Porque vuelvo y repito, la gente está viendo tu realidad, o sea, está viendo tu estado actual. La gente está viendo la oliva, pero no está viendo el aceite. Ay, santo. La gente está viendo la piedra, pero no está viendo el oro que hay escondido dentro de la piedra. Así es. Amén. La gente te está viendo según la apariencia, pero no está viendo el producto terminado. Dios. La gente, mira, mira, esto algo está muy lindo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Que nosotros deberíamos anhelar ver a la gente como Dios la ve. Amén. Porque si nosotros empezáramos a ver la gente como Dios la ve, nosotros actuáramos, pensaríamos y habláramos diferente de la excelencia cristiana televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia cristiana televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo Darwin Dí en este precioso momento. En este tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento, Excelencia Cristiana Juvenil. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Y sé que hoy Dios va a hablar a tu vida porque hay una mujer de Dios aquí. Siempre tenemos una mujer, pero en este caso una mujer que sé que tiene una palabra poderosa de parte del Señor para con Dios y cada uno de nosotros. Ella se puede presentar en esta hora. Hola, bendiciones. ¿Cómo están? Amén. Todo bien. Todo bien. Gracias. Mi nombre es Piedis Reynoso. Estoy encargada junto a mi esposo del Ministerio Entes de Paz. Amén. Gloria. Ahí estamos en lo que es la exhortación de la palabra, cánticos, entre otras cosas que el Señor ha ido añadiendo. Y es más que un placer y un privilegio para mí estar junto de ustedes en este excelente programa. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano Jonathan, con Dios. Así es. Qué bendición es estar acá en tu programa, Excelencia Juvenil. Así es que, mire, no se mueva de su lugar. Quédese conectado porque lo que Dios va a hacer en este momento es especial. Y yo no sé si ustedes comenzaron a notar que hay como una atmósfera tranquila en el Espíritu. Yo sé que hay una palabra fresca. Así es que, hermanita, fluye. Gloria. Amén. Yo vengo a hablar hoy algo que Dios ha tratado conmigo y algo que Él me ha enseñado. Gloria a Dios. Y quiero hablar bajo el tema, si en realidad tú me conocieras. Si en realidad tú supieras quién yo soy. Mi alma adora a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros miramos mucho lo que está en nuestra vista. Así es. Pero no conocemos el interior. Amén. No sabemos el contenido que hay dentro. Así es. ¿Por qué? Porque realidad viene del término real, de verdad, de veracidad, de cierto, de que es así. ¿Me entiendes? Y conocer viene del significado de información sobre o de. O sea, cuando tú tienes información de una persona y esa información es verdad, entonces tú puedes decir que tú conoces a esa persona. Dios mío. Sí es. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, si realmente tú me conocieras, tú supieras que yo soy más de lo que tú estás viendo. Así es. Dios mío. Tú supieras que yo soy, no lo que tú estás viendo físicamente, sino que yo soy lo que está dentro de mí. Amén. El potencial, el llamado, el propósito para lo que Dios me cogió, el diseño, la identidad, el carácter. Quien yo soy, no es lo que tú ves. Amén. Sino lo que yo llevo dentro. Así es. Dios, qué profundo. Yo quiero leer la palabra de Dios en Samuel, en primera de Samuel dieciséis. Amén. A partir de su versículo siete, mi alma adora a Dios. Y dice la palabra de Dios, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que está, porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Eso es lo que mira Jehová, el corazón, las intenciones del ser humano, lo que el ser humano va a realizar, lo que él desea hacer para él, lo que él busca en el secreto, lo que realmente él es. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo difícil que todo es apariencia, pero ¿quién realmente tú eres? ¿Qué es lo que tú portas? ¿Qué es lo que llevas dentro? Vemos que en esta historia, Samuel se encuentra en una misión. Dios le da un mandato a Samuel y dice, quiero que vayas a tal lugar para que me unjas al que va a ser el próximo rey de Israel. Amén. Y vemos que Samuel va al mandato que Dios le ha enviado. Y cuando llega al lugar, ahí ve al padre, que es Isaías, el padre de los hijos que iban a pasar, gloria a Dios. Cuando, gloria a Jesús, cuando Samuel dice a Isaías, hazme pasar a tus hijos. Desde que pasa el primer hijo de Isaías, ¿qué dice Samuel? He aquí el ungido de Dios delante de mí. Porque Samuel estaba viendo lo que estaba delante de sus ojos. Estaba viendo una apariencia. Estaba viendo quizás que este hombre estaba fortalecido, quizás bien alimentado, quizás bien descansado. Pero no estaba viendo en realidad quién él era. Amén. Y se suponía, mi alma adora a Dios, que Samuel era el vidente. Amén. Que Samuel era el profeta. Que Samuel era el que tenía la visión. Amén. Que Samuel era el que debía saber si ese corazón de ese joven estaba diseñado conforme al propósito del eterno. Amén. Mi alma adora a Dios. Él era el encargado de saber si realmente el joven que estaba delante de él era la persona que había escogido, Dios. Amén. Pero a mí lo que me encanta de Dios es que Dios no se equivoca. Así es. Y cuando Dios tiene propósito con una persona, y cuando Dios llama a una persona, y cuando Dios dice, es tu turno, llegó tu tiempo, no importa que la persona que esté buscándote no te encuentre, hay alguien que esté en el campo esperando su momento. Sí es. Pabe, gracias Dios mío, Señor. Mira que el asunto de quien yo soy realmente radica mucho en el corazón. Porque dice que la gente mira lo que está frente a sus ojos, más Jehová, Dios, mira el corazón. Y en estos tiempos estamos en un mundo y vivimos en un sistema donde realmente lo que tú eres es lo que la gente ve. Ejemplo, si tú subes, un ejemplo por decirlo, si tú subes fotos solamente usando zapatico, la gente cree que tú no tiene tenis. Porque la gente se acostumbra a ver quién tú eres por lo que ellos ven realmente. O por lo que ven que tú haces. Samuel estaba en un sistema muy contrario a lo que realmente él pensaba que iba. Porque el mismo profeta Samuel era un profeta. Dios le hablaba. Era el hombre de Dios del momento. Así es. Se equivocó. Dijo, este es el muchacho. Porque por momentos se llegó a su subconsciente o emoción humana y dijo, este es el hombre. Y Dios dijo, no, este no es. Porque tú estás mirando, Samuel, el profeta de Dios. Así es. Está mirando lo que mire el hombre. Así es. Mas tuvo que intervenir el maestro, el Espíritu Santo y revelarle lo que realmente era lo que él tenía que ver. Dijo, no mire su apariencia. Porque de apariencia hay muchas personas. Lo que yo miro es su esencia. Quien realmente son. Wow. En este mundo hay muchas apariencias porque esencia. Así es. Hay mucha gente que parecen ser, pero no que son. Ay, santo. Oye. Y muchas veces, eso nos lleva a nosotros aquí a la perdición y confusión. Seleccionamos por lo que vemos y no por lo que realmente son la gente. Ay, padre. Es así. Entonces, el hombre de Dios es enviado por Dios a una misión. Y desde que ve este joven, yo me imagino que desde que él entró, me imagino que ese joven entró fuerte, bien alimentado, descansadito. Samuel dijo, aquí es. Este es el rey. Este es. Pero como yo te digo, cuando Dios tiene un propósito con alguien, mira, nada puede detener el propósito de Dios en un hombre y una mujer de Dios que ha decidido en su corazón obedecer los mandatos de Dios. Amén. Cuando este hombre dice, aquí está. Aquí está. Delante de mí está el juicio de Dios. Dios interviene. Le dice, no, papito. Tú estás equivocado porque yo lo desecho. Dios interviene. Ese no es. Y así pasaron varios hijos de este hombre. Y Samuel en todo creía que era el escogido de Dios. Y eso tan profundo que a ese joven lo tenían olvidado, lo tenían abandonado, ni se acordaban de ese joven. Sin embargo, a él no lo conocía quizá su familia. Quizá en el plano donde él se movía no era conocido, pero en el campo a él lo conocían. Las ovejas a él lo conocían. Ema, te voy a decir algo. A él lo conocían también que los osos y los leones tuvieron que conocer el guerrero que él tenía de hierro. Espíritu Santo. Ema, si el papá de ese joven hubiese conocido realmente lo que ese joven portaba, hubiese dicho inmediatamente cuando entró Samuel por esa casa, le dice, espérate que hay un joven en el campo que se está preparando y yo tengo que mandarlo a buscar porque este es su momento. Padre. Gloria. Porque hubiese conocido lo que él portaba. Amén. Dios. Pero estamos viviendo en una apariencia. Así es. Ojo con esto, líderes, pastores, encargados de dama y de caballero. ¿Cómo sabes tú que el corazón de una persona está conforme al propósito de Dios? Espíritu Santo. ¿Cómo tú sabes que esa persona está guardando su corazón en intimidad? Porque muchas personas que están buscando los hombres y las mujeres de Dios, a veces las redes, a veces la plataforma, pero a veces esos hombres y mujeres de Dios hay que ir al campo a buscarlos. Hay que ir al desierto a buscarlos. Dios. Hay que ir a la intimidad a buscarlos. Mi alma te adora, Dios. Padre. Porque mucha gente que está en el anonimato, pero vivimos en un tiempo de apariencia, de gente que conocemos. Aquí vamos a hablar claro, tenemos personas que viven de una apariencia en las redes, de una foto, de un versículo, pero ¿quiénes son ellos realmente? ¿Realmente tú conoces quiénes son? Gente que le dan entrada a su casa, a sus iglesias, a sus congregaciones, porque han visto una apariencia. Pero tú sabes quiénes son. Tú sabes cuáles son las intenciones de su corazón. Tú sabes qué es lo que ellos están persiguiendo. Porque en este tiempo se están persiguiendo muchas cosas, menos lo que Dios quiere que nosotros persigamos. Amén. Y esto es algo muy profundo. ¿Por qué? Yo trato fuertemente conmigo. Desde que me entregaron la asignación, yo trato conmigo. Porque es que estamos viviendo, hermano, es un tiempo difícil. Es un tiempo donde hay mucha gente que están y tú crees que son, pero no son. Y no son todos los que están y están todos los que son. Entonces tú tienes que, ¿cómo tú puedes identificar lo que realmente son? La intimidad. Amén. Lo único que te puedes revelar, si esas personas están de acuerdo y conforme a lo que Dios quiere es el mismo Dios que depositó esa esencia, ese potencial dentro de esa persona. Así es. Mi alma te adora, Dios. Así es. Fíjate de algo que ya dicen. Y es que a David nadie se acordaba. Ni su papá. Nadie se acordaba de David. El tipo estaba en el campo. Nadie. Y pude pensar y determinar. Y es que mi realidad no determina mi verdad. Porque la gente a veces te juzga y te conoce por una, por una realidad que ven en ti. Dicen, wow, el muchacho no tiene preparación. El muchacho no tiene el alcance. Fíjate. Dilo. Fue tan fuerte lo que pasó con David que cuando él se va a enfrentar contra el gigante. Dice la Biblia que el rey le prestó su armadura. No se fijó que la armadura no le servía. Si se hubiese fijado que no le servía, no se la presta. No lo conocía, varón. Exactamente. No lo conocía. Y le presta la armadura. Y él dice, oye, esta armadura no es mía. Porque la verdad de David era ser rey, no pastor de oveja. No sé si me está captando. La verdad de José era estar al lado del rey, no en las internas. Los hermanos vieron la realidad de José, pero no la verdad de él. Sí. Y yo vengo a decirle a alguien, conforme lo que la siempre está predicando, que no importa la realidad de vida que te tocó, la verdad no es esa que tú estás viviendo. Eso sí. No es esa. Mira, la gente que rey te conoce. Amén. Pero la gente realmente no te conoce. Así es. Porque vuelvo y repito, la gente está viendo tu realidad, o sea, está viendo tu estado actual. La gente está viendo la oliva, pero no está viendo el aceite. Ay, sangre. La gente está viendo las piedras, pero no está viendo el oro que hay escondido dentro de las piedras. Amén. La gente te está viendo según la apariencia, pero no está viendo el producto terminado. Ay, Dios. La gente, mira, mira, esto algo está muy lindo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Que nosotros deberíamos anhelar ver a la gente como Dios la ve. Amén. Porque si nosotros empezáramos a ver la gente como Dios la ve, nosotros actuáramos, pensaríamos y habláramos diferente de la gente. Ay, Padre, Dios. Porque aquí no estamos viviendo en tiempo de apariencia, la apariencia se cae. Amén. La apariencia llega un momento que esa, que esa coraza que tú has creado, esa pantalla que tú has creado, esa, esa pantalla que tú has hecho, ese esquema que tú has realizado para que la gente crea que tú eres una cosa, pero realmente tú eres otro. Ese en un momento se va a caer porque lo único que permanece es la palabra. Amén. Dios mío, Señor. Entonces, ¿qué tú vas a hacer cuando se caiga esa apariencia? Ay, sangre. Lo que queda es lo que está dentro de ti, lo que queda es la esencia. Ay, sangre. Lo que queda es lo que realmente tú eres. Eso es lo que sale a reducir en el momento de dificultad. Espíritu Santo. Porque la gente cree, realmente la gente cree que te conoce. Así es. Pero el único que te conoce es Dios. Amén. Por eso así Dios habla. Oye, yo no miro lo que mira el hombre. Yo miro lo que está dentro del corazón. Espíritu Santo. Y esto es tan fuerte, tan profundo, y no me voy a cansar de decirlo, que la gente está bien, la gente cree que te conoce, y lo que vive mirando una apariencia. Pero hay veces que ni nosotros mismos nos conocemos. Amén. A veces, y nosotros mismos sabemos el potencial que llevamos dentro. Y a veces no. Llevamos de los comentarios, de lo que la gente dice. Porque hay mucha gente, hay mucha gente agresiva. Hay mucha gente fuerte en estos caminos. Hay mucha gente que tú vas con todo ese vigor, no sé si a ustedes le han pasado, con todo ese ánimo, emprendiendo un proyecto, que tú vas donde ese hermano, que tú piensas que ese hermanito te va a decir, sí, tú puedes, adelante, adelante, arrecia. Pero no. Cuando tú vas a decir, hermano, mira, manito, yo siento de parte de Dios que yo puedo ser predicadora. ¿Cómo? Tú no das para eso. Pero tú ni la Biblia sabes leer. Pero tú, cuando tú estás hablando de un versículo bíblico, tú te trabas, tú te trancas. Y en serio, ¿qué tú crees que tú das para eso? Pero ¿y el hermano que capacita? Amén. Fue el hermano que llamó. ¿Dónde estaba el hermano cuando Dios te habló? ¿Dónde estaba el hermano cuando Dios te dijo, tú puedes? Amén. Tú lo vas a lograr. La mayoría de los hombres de la Biblia le ponían excusa a Dios. Amén. ¿Y qué dijo Moisés? Yo soy tardo de hablar. Yo no puedo. ¿Qué dijo Jeremías? Yo soy un niño. Pero ¿qué Dios le dijo? Donde lo que yo diga, tú vas a ser. Sí es. Donde yo te mande, tú vas a ir. Sí es. Y lo que yo te ponga que tú hable, eso es lo que tú vas a hablar. Colora a Dios. Porque no es el hombre que capacita. Es Dios que capacita. Y yo te voy a decir una cosa, joven, que tú, que me estás mirando en este día. Dios es el que capacita. Dios es el que llena. Dios es el que prepara. ¿Por qué? Porque Dios no te va de una carga que tú no puedas llevar. Eso jamás. Y si él te dijo que tú podías, aunque tú entiendas que tú no das para eso, él te va a capacitar y te va a la herramienta. Y no hay algo más poderoso y más lindo cuando es Dios que hace las cosas en mi nombre. Sí. Cuando Dios determina algo desde el cielo para ti, que te diseña, que te prepara, que te forja, no hay algo más poderoso cuando Dios da una palabra y tú la crees. Porque está bien, la gente piensa una cosa de ti. Ve la apariencia. Ve lo que ellos creen que tú puedas lograr. Pero cuando tú mismo no crees en ti, hay un problema. Mira, tú me acordás de una experiencia que yo tuve a mi inicio del ministerio y seré muy transparente porque le hablamos a una juventud y le hablamos que realmente muchas veces desconocen lo que está pasando y desconocen quiénes son en Dios. Yo cuando comencé a predicar, a desprender el ministerio, hubo muchas personas que se levantaron. Una de esas son personas cercanas a mí. Y una vez había, me acuerdo, como una reunión, estaba lleno de jóvenes. Y justamente ahí hubo ciertas burlas hacia mi persona, hacia el ministerio. Diciendo, ven acá, ¿y qué se cree este? Juan Carlos Harrigan, dije, predicando, subiendo fotos. Y yo, por vergüenza, me reí. Porque dije, tierra, trágame. No encontraba qué hacer. Porque había como un bullicio de gente. En el momento que ella dijo eso, como que todo el mundo se cayó. Un silencio. Y escuchó eso. Y todo el mundo comenzó a reírse. Y yo me sentí mal. Por eso es que tiene mucho cuidado con lo que tú dices. Porque hay personas con baja autoestima que eso le puede afectar. Y el ministerio que tiene se puede morir. A causa de tu palabra. Y eso es piedra de tropiezo. Hoy en día hemos creado, digo hemos, porque somos ministros. Hemos creado muchas veces una cultura diosaica. ¿En qué sentido? Una vez fui yo para el suelo de ministerio y me dice un joven. Tengo como una semana ya, una cruzada. Y me dice como cuando me voy un día antes. Barón, ¿usted es humano? La pregunta me dio risa. Pero no supe por qué me lo dijo. Después le pregunté y me dijo, no, lo que pasa es que yo veo a usted como que usted no siente. Como que Dios hace cosas a través de usted y como que usted no siente. Y veo que el flanita le tira. Y usted como que no sé, como que con facilidad la ignora. Como que no siente nada. Y yo, manito, el problema de muchas personas es que creen que los predicadores somos dioses. Que no sentimos, que no sufrimos, que no lloramos, que no nos pasan problemas y situaciones. Y muchos de esos jóvenes quieren ser, tal vez no una copia tuya, sino tratar de seguir tus pasos, seguir, no sé, seguir algo de ti. Ven un ejemplo en ti. Un ejemplo, pero no. Se miran en ti. Un espejo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces le damos una cultura de que es imposible. Y muchos me han dicho, es imposible, yo sé como fulano, porque él no peca. Es el peor error de un hombre aquí en la tierra. Pensar que el ministro o el hombre, todo lo que está aquí, peca. El ministro más grande, peca. Entonces, muchas veces no creemos una apariencia como de súper santos, o de súper rabinos, de súper predicadores. Y los que están allá abajo, queriendo seguir los pasos, dicen, es imposible. Porque el flanito Dios lo usa así. Y es porque no peca. Yo veo que siempre está súper tremendo de santidad y envuelto en unción. Y no es eso. Dice aquí, si realmente me conocieras. Si realmente me conocieras. Si supieras que yo soy como tú. Y estoy aquí. Así es. Si supieras que tengo debilidades, como dice Santiago. Elías tuvo debilidades. Y Dios lo usó grandemente. Tú puedes ser usado por Dios. Más esas personas que se eviten de apariencia, de mucha unción y santidad. También tendrán su recompensa. Están vacíos. Las intenciones. Las intenciones, manito, del corazón. Mira, cuando yo empecé en esto del evangelio. Como tú dices, ahora me recuerdo una experiencia que viví. Que fue dolorosa para mí. Porque la gente es cruel. Y tú te sientes tan triste y devastado. Cuando tú buscas como una palabra de aliento en alguien. Una palabra de fortaleza. Porque tú vas donde una persona. ¿Qué tú esperas de esa persona? Que esa persona te diga, sí, yo me voy a unir contigo en ese propósito. Sí, manita, tú puedes, lo vamos a hacer, vamos a llunar por ese propósito. Quizá tú no estás viendo ahora eso así, pero vamos a ponerme en Dios. Dios nos va a dar la fuerza. Yo te voy a apoyar. Yo voy a hacer tu escudero. Yo te voy a llevar en oración. Pero no. Esa no es la respuesta que recibimos. Y cuando yo empecé, yo era, vamos a decir, muñoña. Tenía mucha debilidad en cuanto a eso. Era muñoña, muy débil. Las palabras me afectaban. Me afectaban mucho. Me derribaban completa. Yo, cuando iniciaba cualquier proyecto en cuanto a cantar, a lo que sea. Que yo iba tan emocionada en mi felicidad. Porque tenemos que entender que a veces no todo el mundo va a entender lo que Dios te dice. Es que esa gente no estuvieron ahí cuando Dios te habló. Por eso nunca lo van a creer. Exacto. Entonces, no entienden con la misma magnitud, con la misma esencia que Dios habló contigo. Tú vas donde esa persona. Ellos no van a comprender eso. Así es. Porque Dios trató contigo de una manera especial. Y tú como con ese gozo quieres compartirlo, pero ellos no pueden entender. Porque como tú dices, mientras tú estabas en tu desierto, mientras tú estabas pasando tus momentos difíciles, ellos no se encontraban ahí. Entonces, yo le dije, Señor, yo quiero que tú pongas una coraza en mi corazón. Que las palabras, así como tú, no es que yo no siento, porque somos seres humanos. Yo siento. Y si tengo que entrar a mi aposento y derretirme ante la presencia de Dios, derribarme en lágrimas, y no poder quizá decir ni una palabra, menta oro, aunque el corazón, aunque Dios escuche la intención del corazón, y sabe todo lo que tú quieres decir, aunque tú no digas una palabra. Yo, aunque tenga que irme a la presencia de Dios, a derribarme, a llorar, delante de la presencia de Dios, yo lo hago. ¿Por qué? Porque la gente es cruel. Pero yo le dije, Dios, pon una coraza en mi corazón y ayúdame a creer más en ti que lo que diga la gente. Porque si realmente tú me conocieras, tú me valoraras. Si realmente tú supieras lo que yo porto, lo que yo llevo dentro, tú me vieras de otra manera. Si realmente tú supieras si en realidad tú me conocieras. No lo que tú estás viendo. Voy a hacer mucho énfasis en esto, porque es que vivimos un tiempo que todo es lo que yo veo, como yo creo, lo que parece ser. Pero tú no sabes cuánta gente están en el secreto, buscando la presencia de Dios. O cuánta gente está escondida que quizás no anden en muchas áreas de muchas plataformas. Quizás, no, tú no lo ves en ningún lado. Pero están en el secreto. Están en la chequina, buscando fuertemente que Dios haga algo con ellos. Entonces, nosotros que somos los jóvenes, que es la generación que yo entiendo que Dios ha levantado en este tiempo para hacer un cambio. Son los jóvenes. Nosotros somos los que esos jóvenes que están en el mundo están mirando. Entonces, si dentro de la iglesia, si dentro de nuestras congregaciones, nosotros vivimos mirando apariencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Yo, en la iglesia que yo me congregaba antes, un joven me dijo, duramos un año, dos años, orando para que los jóvenes entren a la iglesia. Pero cuando entran a la iglesia, con nuestras mismas actitudes, lo volvemos a sacar. Y eso me chocó. Ay, gloria. Eso me dio ahí en el corazón fuerte, hermano. Porque es cierto, ¿cuántas veces no cogemos propósito para lo inconverso, para lo descarriado? ¿Cuántas veces no hacemos oraciones para que la iglesia se multiplique, para que llegue la cosecha, para que los que no conocen de Dios entran en la iglesia? Pero desde que entran, ¿qué miramos? Lo que está delante de nuestros ojos, la apariencia. Y empezamos a hablar según lo que nosotros creemos. Así es. Sí, Espíritu Santo. Mira, esto ha sido un tiempo hermoso. Y el tiempo como que se acorta. Sí, come la palabra. Corre muy rápido. Bendigo grandemente a mi hermana. Vieutis Reynoso. Amén. Vieutis Reynoso trae una palabra realmente de edificación, de dirección y de fortaleza. Para muchas personas que sé que están escuchando esta transmisión, mi hermano Jonathan. Más que un placer estar aquí con ustedes. Realmente una palabra poderosísima. Así es que, miren mis hermanos, no es la apariencia. Hay que conocer. Recuerda que no es lo que tú ves, sino lo que está adentro. Amén. Y eso es lo que va a permanecer. La esencia. Amén. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.